Eric Vera, agente de seguros, sugerente personal de seguros. Llámenos y lo orientaremos. Tenemos 62 años de servicio, experiencia y compromiso. Trabajamos todo tipo de seguros y fianzas. Además, planes médicos y cuentas IRA, con las casas de seguros más reconocidas en el mercado. Aseguramos auto, propiedad, malpractice, entre otros, tanto comercial y residencial, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados de 9 a.m. a 12 p.m. Llámenos al 787-891-0175. Llámenos al 787-891-0175.